Arriba, señoras y señores, seguimos presentando el citazo de Linda Zanet del Perú, Anastí Zanet, y les lo dice... Arriba las manos de los varones que sufren una decisión, de las chicas... Cerebras esterales... ...de lo que te pierde, ¿no? Y se anunció... ...para que ven caminar con un corazóncito de amor... ...para esos corazones sufridos... ...y te canta... ...una capa, por favor... ...esta noche... ...quiero enviarnos... ...porque hasta no saber quién son... ...por culpa de esta inmigración... ...y te canta. Y te canta lindas aquí en el Perú... ...para fin, que quiero morir... ...cúchalo, pues per fin. ¡Cúchalo! ¡Uh! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Salud, salud! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Hombre, si mujer y hermosa! ¡Rida a todos! ¡Agua y hermosa! ¡Viene como María! 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 ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Y eso, sí señor, así, 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 no era, conmigo a llenar el Perú, para todos ustedes, señor, a lo mejor, así, señor, vamos, ahora, y eso, sí señor, vamos, ahora, y eso, sí señor, vamos, ahora, Y las palmas arriba, y las manos arriba, y las palmas arriba a todo el mundo. Señoras y señores, el gobernador se ha pasado. Hoy es el Cusco, arriba el Cusco. Señoras y señores, el gobernador se ha pasado. 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 ¡Vamos! ¡Vamos a… el curso! Juega la base de la blanca de sangre en el curso de Arigues, compañero. ¡¿Dónde es el Cusco?! Con las palmas arriba. Y las palmas arriba. Y los brazos arriba. Y las palmas arriba. ¡Para arriba! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí! Así! ¡Uh! ¡Soy los señores de los 22 años! ¡Vamos, señores! Alicia Lumayo, Feliz Aníbal Rosario, Feliz Aníbal Rosario, Feliz Aníbal Masa, linda llanera de Perú y los diputadores del sur. ¡Un personaje de Masalere! ¡De la primera mano salida! ¡Sí, señor! ¡A bailar, a gozar! ¡Con la intención del Perú! ¡La gozor romántica! ¡Salud, salud! ¡Sí, señores! ¿Cuántas las finalizaron? ¡Con la segunda mano salida a todos! ¡Con la segunda mano salida! ¡Con la segunda mano salida! ¡Gracias! ¡A toda la gente de Masalere! ¡A toda la gente de Masalere! ¡A toda la gente de Masalere! ¡A toda la gente de Masalere, señores! ¡Aguanta! ¡Vamos a aceptar! ¡Esta última canción! ¡Arriba el Cusco! ¡Lo que quiere es obligar a pedir Cusco! ¡Cusco! ¡Tenemos demasiado Cusco! ¡Eso! ¡Venimos Cusco, señores! ¡Un abrazo! ¡Aquí va! ¡Con la primera Cuscoa! ¡Un abrazo! ¡Con la primera Cusco! ¡Con la primera Cusco! ¡Venimos Cusco! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, señores! ¡Con cariño ahora! ¡Vamos Alicia! ¡Gracias!